¿Qué se necesita para un 12 años? ¿Consumiste mucho? ¿Era una fantasía? Primero se necesita una campaña que te prometa que no vas a perder nada de lo que ya tenés y candidatos con ganas de hacértelo creer. Del sinceramiento se encargará el presidente, los gobernadores y los intendentes, que necesitarán un asesor como Jaime, un aliado como Javier y una vicepresidente como Gabriela. Alfonso, el ministro que le paga a los buitres y le pida disculpas a los capitales extranjeros y una escarapela para ser rediseñada. A Juan José, el otro ministro, que diga que si el precio es alto, no consumas. También una inflación del 40%, miles de despidos y aumentos tarifarios del 500% para ponerte de rodillas. Y empresas y cuentas offshore de los principales funcionarios, que serán declaradas solo cuando la prensa internacional les denuncie, y de las que poco se hablará. Por último, necesitamos un presidente que duplique su patrimonio de un año para el otro sin explicación alguna. Y un empresario socio, tanto de los funcionarios de antes como de los de ahora, quedé de hablar a los medios para que nadie se espante cuando nos dicen 12 años, consumiste mucho, era una fantasía. Todo fue posible juntos.